La segunda parte de la actividad 4 La primera parte es matemática Ahora vamos a hacer el guión Ahora si ya vamos a hacer el cómic Ya vamos a hacer el proyecto final de la semana Que es que vamos a hacer el cómic O la historieta Entonces Tenemos varios pasos y vamos a ir paso por paso Primero, diseña y dibuja tus personajes Es importante que utilices Tu creatividad en este proceso El diseño de los personajes se refiere A quien o quienes protagonizarán Y participarán en tu historieta Puedes darles una característica Física definida Con rasgos que permitan reconocerlo Dibuja y pinta tus personajes Con esta idea clara es momento de realizar El guión de la historieta Vamos al siguiente paso Primero, pensemos en los personajes Aquí les tengo unos ejemplos De personajes, estos son superhéroes Pero claro, no todos van a ser Superhéroes si es que pueden hacer de policías Pueden hacer de lo que ustedes quieran Pero si es que usan superhéroes Aquí hay ejemplos de cómo se pueden ver Sus personajes, tienen que ser coloridos Y traten de serlos así Entonces, una vez que tengamos los personajes Vamos al paso número dos Que ya es escribir el guión de la historieta Revisa los personajes y piensa En las historias que desarrollarán En este paso debes construir tu propia historia Imaginando lo que quieras hacer Tus sueños, ideales y las contribuciones Que quisieras realizar Para cambiar al mundo Puedes recrear una de las historias de esta ficha O crear tu propia historia con una idea Para cambiar el mundo Hemos revisado la historia de personas Vinculadas con la política, la ciencia, el arte y el deporte Con la información que hemos revisado esta semana Responde las siguientes preguntas Para tener más recursos para tu proyecto Entonces Esto pueden responderlo en su cuaderno O en una hoja aparte Y también van a usar estas respuestas Van a tenerlas en cuenta Mantenerlas en cuenta Al hacer su guión Entonces Vamos a responder estas preguntas ¿Qué personaje o personajes te llamaron más la atención? ¿Cuáles son sus logros más importantes? ¿Cuál de estas historias te parece importante Que otros niños y niñas de tu clase Conozcan por qué? Entonces De todas las personas que aprendimos De 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 Ana Frank Malala Youssef Sai Richard Carapaz Eh Todas las personas ¿Cuál fue el personaje? O Puede haber más de un personaje Que te llamaron la atención ¿Cuáles son los logros? ¿Y cuál de las historias Es más importante Eh Contar Para que otros niños y niñas Eh Conozcan, ¿no? ¿Y por qué? Al inicio Esto van a responder en En su cuaderno En una hoja aparte Al inicio de la semana Revisamos el tipo de historieta Que crearíamos ¿Lo recuerdas? Aún puedes cambiarla Entonces al principio En el primer video Vimos que hay diferentes tipos Puede ser de aventuras Puede ser de policías Puede ser de una biografía Puede ser de superhéroes Lo que ustedes quieran Entonces una vez que ya hayan Decidido de qué va a ser El El La historia Tienen que tener en claro Qué va a ser cada personaje Cuáles son sus acciones Cuál es su historia Eh Y qué tipo de Qué tipo de historieta va a ser ¿No? De aventuras Policías Superhéroes Lo que ustedes quieran Entonces Después de que ya tengan eso Vamos a empezar a construir La estructura de la historieta Paso 3 Divide la historia Que construiste en cuadros O viñetas Una historieta está conformado Por varios cuadros O viñetas Que contienen la información Que vas a relatar Es importante que planifiques Cuántas viñetas utilizarás Dibújalo en una hoja O cuaderno En la siguiente imagen Se muestra una división De una hoja En nueve En nueve viñetas ¿Cuántas necesitas tú Para contar tu historia? Entonces aquí Podemos Podemos ver Cómo se divide La historia En nueve Como cuadritos Entonces Cada cuadro Es como una escena Pero todas se conectan Y cuentan la historia Entonces Aquí tenemos un ejemplo ¿No? Este es el ejemplo De cómo se cuenta la historia Y cada cuadro Es como una escena Pero a la final se conecta Y en estos cuadros Van a poner El diálogo Van a poner los textos Y todo eso Que vamos a ver En el paso cuatro Dice Dibuja los personajes De tu historia Y sus acciones En cada viñeta En cada cuadro Van a poner los personajes Y van a poner Este El diálogo Si es que están conversando Con otro personaje O si es que están diciendo algo O si es que están pensando algo Recuerda que debe Mantener un orden preciso Para que tu narración Se pueda entender fácilmente Paso cinco Escribe el texto Los diálogos Para tus personajes Como podemos ver aquí ¿No? Ahí están conversando Ahí él está diciendo algo Ahí ella está diciendo algo Sola Entonces Pueden ponerlo así Y el siguiente paso Es el último paso El paso número seis Es Ahora que ya tienes tu historieta Puedes pintarla Y decorarla Como tú quieras Recuerda guardarla En tu caja portafolio Para presentarla A tu profesora O profesor Una vez sea posible Entonces Como siempre En la caja portafolio Para evitar que se pierda O se daña También Una Sugerencia Para sus historietas Pueden añadir Cosas así Como boom Bazinga Zap Son palabras Que pueden añadir Un poco más Como de acción A la historia ¿No? Y pueden poner así Como estos dibujos Y todo eso Y pueden hacerlo muy colorido Este es un ejemplo Para que se puedan basar Y hacer Hacer su historieta De esa manera Entonces Así acabamos La última actividad Ya Ya acabaron Esto Y esto es ya Para acabar El proyecto de la semana Y ya hemos acabado Todas las actividades En el siguiente video Van a ver con Victoria Los compromisos Autovaluación Diario personal Y todo eso Y no duden En ver En ver No se olviden De ver los videos De actividades recreativas Que también Hay videos muy divertidos Hay de De tecnología Hay de juegos De manualidades De deportes Para que también Pueden hacer actividades Divertidas en sus casas Si es que tienen Cualquier pregunta o comentario No duden en contactarnos Nos pueden escribir Preguntas en los comentarios Del video Nos pueden contar Como les salió Sus historietas En los comentarios Del video O también nos pueden contactar Por la plataforma De Twist Academy El link Está en la descripción Del video Y no se olviden De darle like Y suscribirse al canal Si es que Quieren apoyar Al canal Para que sigamos Haciendo más videos Muchas gracias Y nos vemos La siguiente semana Gracias por ver el video